y algo de ellos dos hay que estar dentro a lo suyo la bella ivón recibiendo un beso del legal de carlos ya que pero que estarán hablando yo me intriga eso la gente quiere saber carlos pone un micrófono micrófono ambos para saber lo que está en el sofisma que está hablando que leonel que cuando él dice eso yo aprendí con laura a oír de lejos me ha dicho en discoteca lo prometido de que coge lo que está sonando y por aquí las esposas dios mío señores bienvenidos no salgan a la calle se pueden quedarse en su casa bueno hay un taponcito bueno en la esquina pero un lunes y marrón yo salgo todas las mañanas de ahí de la televisión pública no y en la misma san martín había un fuñido con jonas tapón pero eso es la dj set que genera eso pero oye espera general osoria no creo que sea usted mi general osoria no creo yo creo que lo cree yo creo que hay una componente con las estaciones de gasolina esa cosa de combinación hablando de tapón mariano no ha llegado de corrupción en que está el caso del intran de que de que el del intran el de hubo era yo me pregunto lo me quedo eso pero está actuando el ministerio público creo que hugo debe aclarar eso pero perfecto pero si usted está predicando pero usted está consciente que eran corruptos pero dígame si usted está consciente primero usted está consciente somos somos una corrupción más vista no eso no es cierto es no eso no es cierto el dominicano aquí hay gente es otro millón en su cuenta nosotros dominicanos para no bueno pero hay que probar y no de peso colombiano hay que probarle que se los robó hay que probarle que se los robó entonces yo no estoy acusando a nadie es mejor que él demuestre dónde lo sacó cuando yo estoy hablando que entran a la cuenta bancaria yo estoy de acuerdo que lo de ahora también y yo estamos totalmente de acuerdo como decía la monjita a todas a todas pero que quedamos de acuerdo con el estado de ahora 18 meses y hasta 20 meses donde está pero lo sueltan después pero venga que le está suelta pero le violan sus derechos y que me devuelvan mi cuarto y señor mire mire la ley de extinción de dominio le voy a decir algo yo no estoy acusando a nadie lo que sí me gustaría es que nos midan a todos con la misma vara yo estoy de acuerdo con la misma vara estoy absolutamente entonces que no digan que no digan y vivan predicando lo que no pueden mostrar con hechos entiendes y porque es muy fácil no son todos los que están un ladrón y están todos los que son millones de pesos tú saliste con mil quinientos millones de pesos y ustedes no ahora tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo ahora tenemos un presidente serio lo que tú dices tenemos un presidente se nos soltó el micrófono ni nada va a decir vamos a ver y vamos y el asunto es que mientras nosotros no sigamos montando sobre algo que en el que la justicia tiene que actuar y tiene que actuar de manera corriente vamos a seguir pensando que la gente es tonta lo primero que los políticos tienen que pensar es que la gente ya cambió tú sabes una cosa en el caso de entran y en muchos casos de este gobierno donde se ha señalado corrupción los casos están dándose el seguimiento a través del ministerio público una cosa es en el apresuramiento lo que aquí pasó por ejemplo con él con el caso de la presión media con el caso de brev con un expediente mal estructurado para que después todos anden por ahí sinvergüenzamente y otra cosa es que se tome el tiempo necesario para hacer las investigaciones que hay que hacer y que pero hay que hacerla y que el que tomó el dinero que no le corresponde que entonces asuma las consecuencias entonces no hay que desesperarse ni volverse loco oye me populista y excusatorio de una corrupción que toca a todos toca los de antes toca los de ahora pero debemos seguir propugnando para que el ministerio público actúe de manera correcta de forma y tal que esos expedientes después por mal infundado y estructurado se caigan como ha sido la historia de música y arte música y arte cuál es el mejor arreglista de este país pero vamos volando vamos volando manuel tejada que tenga cuidado que está arreglando lo que está arreglando mejor que miguel tejada y que juan luís guerra ramos hablando bueno también no me dejaron nada de lo que dijeron en ese en ese reperterio no no entendieron nada arreglar de que es que tienen que avanzar sobre la base de una estructuración correcta de los expedientes porque los otros son las complicidades para todo el gobierno todo se lo lo hace lo que dice para todo lo que se tardan más en lo de ahora y le dan más prisa entonces la prisa no ayuda a que esos expedientes se sometan como tiene que ser y se paguen las consecuencias porque para eso tenemos la experiencia de allá en alán y cómo arreglaron o de brent pues no podemos querer eso estoy con lo corrupto de ahora carlos y con lo corrupto de a que estoy diciendo a manuel tejada a juan luís guerra y a todos los arreglistas de este país que tengan cuidado que vamos a ver la transición transición se pide la transición después del arreglo oscar medina del equipo de hoy mismo